¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos como siempre. Bueno, tengo que dar una noticia que no es de todo agradable para mí y la verdad que me hace sentir un dolor muy grande. Pero no vamos a hacer la convención el próximo domingo en el partido Basta Ya. Recién acaba de culminar la reunión que hicimos de la directiva y otras personas que han colaborado siempre con nosotros y esa fue la resolución final. No vamos a hacer la convención ni vamos a participar en la elección de octubre del año que viene por más que nos habíamos ganado el derecho a participar por esos 1053 héroes que fueron a votar en la elección interna. La decisión fue tomada con sentido común. No solo lo que trascendió que nos hacía difícil conseguir la cantidad de convencionales para ir. No solo eso, que es una medida importante. Habíamos superado la cantidad de gente que nos dijo yo voy a la convención, pero no por el margen que hubiéramos querido y no podemos hacer el esfuerzo a tanta gente que viene de Rivera, de Salto, de Artigas, de Paysandú, de Tacuarembó, de Soriano, de Colonia, de La Valleja, de Maldonada, en fin, de todo el país, que hacen un esfuerzo personal, que ponen dinero de su bolsillo. Mucha gente que no tiene, que hace un esfuerzo muy grande para hacerlo. No somos un partido tradicional que tiene mucho dinero. Dinero que todos sabemos de dónde se origina, es nuestro dinero. Y que contratan ómnibus, acarrean gente, le dan de comer, hacen asado, hacen cordero, hacen asado con cuero para que la gente venga y esté. No vamos a entrar en esa situación. Hemos tenido ofrecimientos económicos de mucho dinero también, pero no le vamos a vender el alma al diablo. No nos vamos a asociar con lo que nosotros calificamos de delincuentes o calificamos de responsables de la situación que viven todos los uruguayos. Nuestros principios no tienen precio. Podíamos haber solucionado y tener el dinero suficiente para realizar la campaña hasta octubre, pero le reitero, nuestros principios, la idea por la cual se conformó el partido Bastallá, que me atrevo a decirles rápidamente, que seguirá funcionando como partido político y seguiremos haciendo propuestas y seguiremos haciendo muchísimas cosas. Pero en esta oportunidad debemos decir, hasta aquí llegamos. No vamos a hacer la convención y por consiguiente no vamos a participar en el mes de octubre de las elecciones nacionales, no sé las departamentales. Después es posible que hubiera abierta la puerta porque hay agrupaciones por todo el país que han mostrado interés en participar en las elecciones departamentales. Se verá a fin de año, sin duda. Yo tengo que agradecer a un montón de gente, un montón de gente, gente realmente extraordinaria que a lo largo de todo este largo camino de año que he transitado he conocido. Gente de bien, gente honrada, gente bien intencionada, gente sin pretensiones personales, que para nosotros era y es muy importante para arrimarse al vasta allá. A todos ellos, muchísimas gracias. No se pudo. Tengan la seguridad que no se pudo. Realmente no podemos hacer una convención para arriesgar a no llegar a la cantidad de convencionales necesarios que nos exige el sistema. Hay algo que quiero decir y esto no es una excusa ni es el motivo por el cual tomamos la decisión. Pero nuestra gente lo tiene que saber. Hasta el día de hoy, apenas a 48 horas, 50 horas de comenzar la convención, la Corte Electoral oficialmente no nos ha entregado la lista de los convencionales. Sí, una funcionaria, en forma amable y por iniciativa propia, nos envió hace dos días un borrador que estimaban que eso no iban a ser los convencionales. No fue una decisión ni una medida tomada oficialmente por la Corte Electoral. Eso limita mucho. Nos ha limitado también que, por ejemplo, 27 personas que firmaron para el vasta allá para ser convencionales, la Corte Electoral nos comunica que también firmaron para otro partido. Es decir, que quedaron eliminados. Y nosotros teníamos varios convencionales titulares entre esas personas que contábamos con ellas para hacer la convención el domingo. También pasó que nos comunicaron cómo era la forma de utilizar a los suplentes. Y no era la forma que habíamos hablado con el presidente de la Corte que nos atendió amablemente y nos dio su criterio y confiamos que ese criterio iba a funcionar. No, es mucho más complejo y eso eliminó a 25 convencionales que los teníamos prontos también para la elección, la convención del próximo domingo. Es muy complejo todo para un partido nuevo que se encomienza. Y para el final decirle que todo es plata, que el sistema político y los reglamentos y la ley electoral implican mucha plata. Con plata se hacen las cosas. Con plata se logran los objetivos sin lugar a dudas. Y esto ha pasado y nosotros no tenemos plata. Y no nos vamos a endeudar. Yo no voy a, de alguna manera, hipotecar a mi familia. Eso lo sabíamos, lo habíamos hablado del primer día. y confiábamos que íbamos a salir. Pero hace falta plata, dinero, mucho dinero. Mi dinero para imprimir, no sé, cientos de miles de listas, dinero para publicidad, dinero para comité en Montevideo. En fin, tomamos una medida con los pies en la tierra con sentido común. Lo que nos deja un sabor agridulce. Dulce. Y porque más de mil personas fueron a votarnos en las internas con frío, con el día, el frío polar más grande del año, que no eran obligatorias, que no teníamos ni siquiera listas en los circuitos, que teníamos algunos delegados voluntarios, que en este partido nadie pagó por nada. No hubo un solo peso que se pagara para que la gente trabajara, como se hacen los partidos, los demás partidos, la mayoría, otros no los conozco, pero la mayoría, especialmente de los partidos tradicionales grandes, es lo que hacen. Tienen un mundo de gente, a muchos les pagan, y nosotros no pagamos nada. Esto se hizo y seguirá funcionando, el partido va hasta allá, porque creemos en lo que decimos, y creemos y estamos convencidos que la propuesta del va hasta allá es la propuesta mejor que hay para que el país mejore, pero especialmente para que mejore la calidad de vida de todos los uruguayos. Seguimos en camino, sin duda. También hay mucha gente que, lamentablemente, es tan corrupta como los políticos, que si te das, vienen, si no le das, no vienen. Si le pagás, vienen, si no le pagás, no vienen. Hay muchísima gente que está acostumbrada con los políticos tradicionales a correr detrás de ellos para conseguir algún beneficio particular. Pero aquí no hay excusas. Estoy sumamente feliz y hablo en nombre de toda la directiva de toda la gente del va hasta allá, que muchos de ellos se están enterando ahora que el domingo no hay que venir, que la fiesta no va a funcionar, que no nos vamos a arriesgar a traer más de 200 personas para seguramente no poder cumplir con lo que nos manda la Corte Electoral. Así que resolvimos hoy en la directiva y en forma unánime, los muchachos querían seguir de cualquier manera, querían buscarle la vuelta, querían de cualquier manera no morir en la orilla, como decían ellos. Yo les decía no morimos en la orilla, ya demostramos lo que somos, ya demostramos la valentía que tenemos. Yo hace muchos años que estoy transitando atrás de este proyecto. Si alguien siente algo en el pecho y en el alma, ese soy yo. Yo agradezco a todos de corazón, a todos, gente que me ha llamado a querer poner plata, hacer colectas y que le he dicho no, no te apures, espera. ¿Por qué? Porque quería saber en qué terminaba todo esto. Bueno, el fin es ese, no vamos a estar en esta elección de octubre, lo hemos resuelto, no pudimos hacer la convención porque si bien pasábamos los 250, el margen es pequeñísimo y además, hablemos claro, sabemos que los uruguayos te dicen sí voy y después por una cosa por la otra muchas veces válida no pueden venir. mucha gente no puede venir porque no tiene plata para el pasaje, para la comida, porque viven lejos, porque viven en departamentos lejanos. Quisimos hacer un partido a nivel nacional y lo hicimos y tenemos agrupaciones y referentes en todo el país. Quisimos hacer eso a pesar que nos decían no hagas agrupaciones, trabaja solo en Montevideo, en Canelones porque después para la convención como los traes la gente no tiene plata bueno, no, nosotros dijimos el basta ya es para todos, no es montevideano, no es metropolitano, no es de Montevideo y Canelones por más que aquí haya la mayor densidad de gente. Para nosotros vele lo mismo nuestra gente de Artiga, nuestra gente de Rivera, nuestra gente de 33, nuestra gente de Paysandú, de Fraiventos, de todo el país, nos sentimos orgullosos de haber podido montar una plataforma realmente nacional. En todo el país hay gente del basta ya. Espero nos sigan acompañando, los sueños siguen intactos y lo último por más plata que nos ofrezcan, por más dinero que nos ofrezcan para después nosotros asociarnos a algunos de los candidatos, nuestros principios no tienen valores. Gracias a todos de corazón. Que pasen bien y mañana nos estaremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!